Ya yo me cansé, no quiero ser tu amante Te digo de mi parte Que no aguanto más Ya no aguanto ver el otro como dice que es el dueño tuyo Me mata el orgullo Y sin poder hablar Esta la hice pa' él Cuando la escuché quiero estar ahí para ver Cuando se entera y sepa que soy dueño de usted Tal vez suene un poco mal, lo sé y no me luce Todo es por usted Mami yo me siento tuyo Y sé que tú te sientes mía Mira al lobecito tuyo Que le suena porquería Mami yo me siento tuyo Y sé que tú te sientes mía Dile al lobecito tuyo Que como te sientes fría Te caliento mía Má, má, má Te caliento mía Má, má, má Te caliento mía Má, má, má Te caliento mía Má, má Solo una cosa te preguntaré Si viene frío, ¿quién te da calor? Yo soy el dueño de tu fantasía Nadie lo hace como yo Si te viste es bonita, él no te dice na' Y a mí tú me gusta estar sin maquillar Tú siempre a mí me dices que él te trata mal Y eso lo tienes que acabar Dime qué tú vas a hacer Mami, tengo la inquietud Si quieres sufrir con él Él solo decides tú Que serás feliz con él Yo no te contestaré Sé que me vas a llamar Cuando me extrañe tu piel Miér�ет tu piel S Quizá Continúe tu piel